...y por suerte puede salir... ¿Ya estaba hablado con el Cacu o esto? ¿Ya lo habíamos hablado con el técnico? Sí, lo habíamos hablado, aparte en la lista que poné estaba Mariano, Rolfi o yo así que el que esté en cancha y se tenga confianza lo agarre y lo agarre. Frialdad cero ¿no? Digo, por el momento del partido en que se vivía, porque adelante estaba Boca que era el puntero. Sí, la verdad es que un poco ya lo conocía, porque estuvimos en la selección cuando jugamos el final sub-20 entonces, ya tenía decidido que iba a partir a la lista. ¿Sentís que hasta acá, como se le había dado el partido, el resultado que se estaba llevando Boca era demasiado para lo que había hecho? ¿Qué sabía? No, creo que era injusto porque nosotros hicimos un gran primer tiempo, la verdad que lo buscamos por todos lados, tuvimos situaciones y ellos creo que estuvieron dos, nada más y bueno, creo que decíamos, siempre pasa lo mismo acá en Huracán y bueno, por suerte a lo último, con ganas con esfuerzo, lo pudimos empatar. ¿No es un dato menor Cacu y te marcas del tema de la selección de Andrés? ¿Ya habían practicado penales otra vez? Sí, sí, habíamos platicado con pantalla, la verdad que bueno él en Chacarita había atajado mucho penales y ya tenía decidido que iba a abrir el pie. En un momento, William Armando se acercó a vos, te charló demasiado, ¿qué te diste? Nada, nos queda ahí porque nos queda más, si no. ¿Dónde se siente más presión? ¿Penales en el segundo minuto contra boca o batear los canales fuerte? Ya, no había más presión porque estamos jugando, casi varias fechas merecíamos ganar, no se notaba con el resultado, pero bueno, ahora contento, esperamos que cambie la suerte y seguí por este partido. ¿Sentí que hoy, a ver es un empate, vale uno pero por cómo se dé, termina valiendo algo más? No, creo que, bueno, salgamos un punto, se dieron algunos resultados pero bueno, nosotros pensamos en nosotros, queremos seguir sumando puntos y tratar de salir de la situación que estamos. Por lo menos, hoy la pregunta no es ¿merecen más puntos de lo que tienen? Porque se le han dado partidos que fueron superiores al rival y no se llevaron nada. Claro, claro, muchos partidos fuimos superiores pero bueno, tenés que convertir y si no convertís, se te hace difícil con muchos partidos, creo que no hicimos lo suficiente para ganar. ¿Puede significar un quiebre este partido? Desde lo anímico y para lo que viene, que queda poquita fecha pero los puntos son importantes para Europa. Claro, claro, sumar siempre sirve, siempre queremos ganar pero bueno la verdad que ahora vamos a seguir por este camino y creo que vamos a lograr muchos puntos. Caco estaba por pandeo en el penal y te agarra Mendoza y te lleva la media hora del área, ¿qué te dijo? ¿A dónde se iba a tirar el arquero? No, no, me dijo que si tenía confianza y que no quería patearla. Te van a llegar muchos mensajes de gente de River agradeciéndote esta noche. Sí, seguro. Tengo muchos amigos de Boca también así que seguro me van a estar pateando. Piti es uno de los que te puede llegar a mandar también un mensaje. Claro, claro, le di un ayudito. Pero bueno, creo que está complicado todos los partidos que tienen ellos Boca también así que el que esté más fuerte en la cabeza creo que va a salir campeón. Ahora, Caco, ¿les viene pasando algo parecido en los partidos con los que pelean arriba? Pasó con Newell, pasó con San Lorenzo, con Boca, lo meten en un arco, le manejan el partido, hacen todo el desgaste, llegan una vez, patean, parece que a Huracán le patean una vez y hacen gol, ¿sí? Claro, sí, ya varios partidos pasó eso, creo que con Newell hicimos un desgaste mucho y la verdad que no podíamos competir, no podíamos llegar, no nos metieron, independientemente, no quedamos, pero bueno, ahora estamos fuerte en la cabeza y queremos seguir llegando. Gracias.